Música Y que tal amigos y amigas como estan todos señores bienvenidos a Smite Y bueno en esta ocasión no va a ser un gameplay normal y como en corriente Sino que vamos a estar viendo lo que nos falta en... Pues en Smite mas que nada no los que hay que comprar, que no hay que comprar, cosas así Y vamos a ver en esta ocasión lo que serian los Biosix Esta es una diosa estica Ok Aguilix, no puede pelear en contra de la luz de la luna Es Maya O es Jenny Ok Tenemos a Baco El dios Baco no se de que... país era o que pedo Pero es como el Gragas de League of Legends, todo pedo que... Ah, tenemos a Cupirito, que bonito Tenemos este dios chino, Wang Yu, que era el que utilice al principio Tenemos a Loki De los Nórdicos creo Ajá, ahí dice Nórdico Me dio un poco de sueño Eso no se parece a Loki en nada Esta es una diosa egipciana, ok Tenemos a la Bechucha egipciana también Tenemos a Thor De los Nórdicos Oh, este si es Thor, wey Oh, que loco está, eh A Tyr, que también es nórdico Ay, wey, sácate la espadita ¿Tiene el brazo cortado o ese es su brazo? Que loco está Ymir, que también es nórdico Uy, wey, está bien acá, ¿no? Tenemos a Zeus Que ya lo vimos jugando Y está bien Opel, cabrón Afrodita Súper buena, de seguro ¿Sí? Muy chichona Es griego Dios del Fuego Acni Ah, es con el que jugamos en el episodio anterior Es hindú Oh, sí, miren La Flor de Loto Órale, wey Está bien loco Ah, chingada ¿Este es Maya también? Vamos, Zencaf Pero no tiene nombre Maya, wey Dios de las abejas Ah, chingada Y ese qué pedo, eh Nah, este no me parece para nada Maya Este es inventado Son los skins que tiene Lo que yo digo es que ¿Para qué, chingada Te sirve un skin aquí? Si de todas formas No te ven tan completamente Tan detenidamente Ni nada ¿Cuál íbamos? Si íbamos en este A ver Anur Este es egipciano También Es un león egipciano Qué loco Anubis Ares Dios de la guerra A la madre, bitch Está bien chido Artemisa Diosa de la casa Es griego Ah, este me gusta más Esta persona me gusta Atenea Diosa de la sabiduría Es griega Guau Vakasura El gran devorador Es hindú Qué mierda es eso Vakasura me suena Alguna vez lo Llegué a leer o algo Hala ¿Qué madre es eso? ¿Qué conejo es? ¿A ver esto? Bueno, sí está bien locochón Está muy, muy locochón Me gusta Está chido Vamos con Bastet La diosa de los gatos Egipciana Una gatita Con látigo Muy sexy Cabracán Destructor de montañas Es maya Este cabracán ¿What? Espérenme Está gigantesco El tipo este No cambia mucho Ah, este es el de los nerds Sí está padre, ¿eh? Ok Chaac Dios de Dios de la danza De la lluvia Y es maya también Chaac Ay, güey Este me encanta Cabrón ¿Cuánto vale? ¿Para qué te Escucho una Una muestra? A ver, ¿qué es? De nada Te mueves Como un jaguar Persigan al enemigo Está chido Pero no muy chido Que digamos Chaac Vale Cinco mil quinientos Tengo Puta Tengo ochocientos Veintitrés Tenemos a Chacne Hada de la luna Es china Muy bonita Muy bonita Con su conejo Cronos Guardián del tiempo Es griego Hay más dioses griegos Que nada, güey Típico Con su reloj Ok Fenrir El desencadenado Es nórdico Sí Sí Me imaginé Que era un lobo Típico Warwick ¿No? Freya Reina de las Valkirias Nórdica O sea Suena como a Freljord ¿No? Le digo Playjans Está chida Reina de las Valkirias Oh Es una Valkiria Güey Reina de las Valkirias Tatuada Hasta la Nalga Cabrón Ouch Va a tener Media pucha Tatuada También Valkirias Geff Dios de la Tierra Egipciano Órale Güey Hades Rey del Inframundo Griego ¿Este creo que Es el bueno? Sí, sí, sí Este güey Ay güey Vale dos mil Este me lo voy a Comprar El chile Ge Bo Dios del Río Amarillo Chino Órale También está Muy mamón Hel Diosa del Inframundo Nórdica Órale A ver Bueno Y luego Está muy Acá ¿No? China ¿Dónde Íbamos? Acá Hun Bats El Dios Mono Aullador Maya Pero El Dios Mono No era Más bien De China Loli Hércules Campeón De Roma Romano Obviamente Ah son romanos De este escudo Fuercules Que loco Ínenlo Isis Diosa De la Magia Egipciano Aquí sale El precio Por si quieren Ver Mis chavos Digo Para que no Se me pierdan Está chida También Ixbalaque Jaguar Oculto Del sol Maya Jaguar Oculto Del sol Este Está poca Su madre Banda ¿Saben por qué? Ay Wey Es el Dios Jaguar Que chingón Está Eh Yanon Dios Dios De los Portales Y las Transiciones Si Dios Romano Yanon Es un robot Chinga Dios De los Portales De las Transiciones Que loco Cali Diosa De la Destrucción Ay Wey Si Esta Sin duda No Mames Esta Esta Cabrona Wey ¿Están las armas Que trae? Hija De eso Murio Kukulkan No No Diga Serpiente De los Nueve Vientos Puta No Mames Wey Vean Nada Más Que belleza Cabron Ay Y se Presenta Bien Amablemente Igual Que las Historias Ay Que Mamada Con Bacarna El gigante Dormido ¿Quién me despertó? ¿Qué pedo? ¿Chingazo yo? Oh Me aluciné Tienen unas micropatitas ¿Vieron? Que loco Mercurio Mensajero de los Dioses Romano Muy bien rápido Este ¿No? Ese es el clásico Rápido Tipo Flash Antes Ne Sa Oh Viene de Nezahualcóyotl El tercer Príncipe Loto Es chino No parece De Nezahualcóyotl Pero bueno Nox Diosa de la noche Romana Ok ¿Saben a quién se Se parece un montón A la de League of Legends? ¿No manches? Si Es igualita Hasta tiene flotando Cosas de acá Nada Memes Nuwa Guardián del cielo China Orale Wey Némesis Diosa de la venganza Je Némesis Es griega Oh Que bonita espada Cabrón Odín El padre De todos Nórtico Oh Está bien Mamón Wey Dios Roto Del más allá Osiris Dios Roto del más allá Egipciano Eh Que Osiris No la mujer Loli Poseidón Dios de los océanos Ay wey Está super mamilesco Wey ¿Saben qué? Como que lo copiaron De una película ¿No? Rama El séptimo avatar De Vishnu Órale Vishnu Vishnu Es un elefante Hindu Bien locochón Está bien hecho Que sacaran a Vishnu Oh Es arquero Sila Horror del mar Griego Una niña ¿No? Ah ¿Qué es eso Wey? No me ames Tipo Annie Pero con algo raro ¿No? Serket Diosa del veneno Egipciano Egipciano Oh Tiene cola de Alacrán Ya ven Alacrán No Alacrán ¿Cómo se llama? Escorpión Silvano Guardián de la naturaleza Orale Soy Grut ¿No? Soy Grut Yo soy Grut Sobek Dios del Nilo Ay Sácate al Renekton ¿No? Pincha Renekton Con hacha Wey ¿No? Sí No mames Sácate al Renekton Tapa Sun Wukong Rey mono Chino Típico Ah Este sí Lo hicieron bien Mamón Y el de nosotros El maya Está bien Pitero Tanatos Mano de la muerte Griego Orale Este me gustó más Pero vale 5500 A ver Vamos a verlo otra vez Este me lo quisiera comprar La neta U Ul Ul El glorioso Es nórdico A ver Ok Está medio acá Ah Mira Los haches Ah Está bien mamón Ya cabrón Ya te vimos Deja de ser mamás Vamana Quinto avatar de Vishnu La chinga Ah Es este cabrón Que cagado está No mames Que es esto Cabrón Está peor que el Pinche Que el pinche Angelito Wey No no mames Vulcano Herreo de los dioses Romano La chinga Es un volcán No Herreo de los dioses Orale Song Kui El reprimido De demonios Es chino No mames Este no es chino Vean Vean la caracterización De Las sombreras Son Son Onis Este es japonés Wey Este no es chino Se la mamaron Wey Se la mamaron Tal vez el dios lo sea Pero se Este es nuevo O sea Es de los aztequines No mames 11.000 Están pero Súper imbéciles ¿No? Y tienen la guía De los personajes Y todo Dioses Suspectos Ay wey Que bonita Sentinela Orale Era bien maya Este lo quiero Wey Templo de Kukulkan Exclusivo Este ítem Está disponible A través de Promociones Especiales O eventos Fuck you Que chinguen las madres Por defecto Te da esta madre Aspecto de Cincenela Aleatorio Apolo Ah te dan Varias madres Fútbol Ja No mames Ok Eso me recordó Me recordó A Belkos Oh Que bonito Wey No tienes un pie Carnal 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 No tienes un pie Ah Señor Cactus Que pedo Templo de Atena Nike Atena Nike Templo de Confucio Ay wey Que bonito Doradito Na mames A ver este Apoyo Apoyo aéreo Apoyo aéreo Ah que mamón Esta eh Pero que Cual es el que tengo Equipado Es este no Y como se ponen Los sentinelas Quien sabe Desbloqueado 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 Invitaciones a clan Invitaciones a grupo Amigos Ok Es para añadir amigos Lista de amigos El grupo Pedestal Que es el pedestal Ah ok No se que hice Ah es esto Equipado Actualmente No no se Otro paquete De anunciador Ok no Sentinela Amplificador Oh que eso es lo que Compras Dios 69 Es donde estaba Este estamos En home Este es lo quiero No manches Se ve bien chido Los mayas Son los que yo Quiero Wey Ay miren Reina del temor Aspecto de dios Es tipo Como se llama Alien no Alien contra depredador Aspecto de dios Es tipo Miss Fortune Wey De los nerds Aspecto de dios Sepa la verga O es lo que te da Lo que te presentan Que diga Dios es campeones Perfil Este es para ver Mi perfil Rol de jugador Dios jugado Patea jugada Mi perfil Pues si No viene nada De hecho Detalles Progresión de Adorador Ay wey Pero no tengo nada De adoradores Que loco Rango de dios No se Partidas recientes Ah mira No Como no voy a tener Partidas recientes LOL Este Que es esto TV No Liga Pues bueno amigos Hasta aquí dejamos el gameplay Espero que les hayan gustado Lo que fueron los sentinelas O algunas sentinelas Y los dioses Que si hay bastantes dioses Bastante Locochones Me gustaron bastante Los mayas Nos vemos en la próxima Bye 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 bye